Bueno, estamos dejando que fluya la magia acá en el shopping, así que los queremos invitar a que vengan, a que vengan, está todo muy lindo. Estamos empezando a festejar lo que es Halloween, desde el 24 y hasta el 31 vamos a estar con diferentes descuentos y promociones especiales en los locales. Destaco que desde que empezás a entrar al shopping ya te empezás a encontrar con de todo. Ahora vamos a hacer una recorrida. Se ha transformado y todos los comercios además se van sumando. Sí, se van sumando y bueno, es la idea, ¿no? Es jugar un poco con determinadas fechas e ir haciendo que esto sea divertido, invitar a la gente, darle alternativas diferentes para que puedan venir y pasar un momento agradable y bueno, también disfrutar de los descuentos. Siempre estamos tratando de acercar promociones especiales y llevar algo distinto a la familia. Hablemos de esos descuentos y después vamos a hablar del 31 que se viene con una jornada muy especial. Mientras vamos mostrándoles cómo ha quedado el shopping para que, bueno, les vayamos adelantando lo que van viviendo en este lugar tan lindo que tiene la ciudad de Paraná, que además siempre trabaja las temáticas de una manera muy especial. Así es, así es. Bueno, pueden entrar a nuestra página de Facebook, que es La Paz Paraná Shopping sitio oficial. Ahí pueden enterarse específicamente de los descuentos y las promociones de cada local que está ofreciendo. Tenemos descuentos muy importantes de 50, 35, 40 por ciento. Así es, así hay muchos descuentos, hay promociones bancarias también. Está la promo del Versa que siempre nos acompaña los miércoles y domingos, los martes con Vica. Y bueno, después las promociones propiamente de los locales, los descuentos especiales de diferentes marcas. Siempre acá en el shopping hay muchas alternativas para poder elegir y, bueno, y marcas de importancia, ¿no es cierto? Sí, sí, eso destaco. Hay promociones de todo tipo, como señalabas, no solo los descuentos en un porcentaje, sino también en algunos locales como este, por ejemplo, aprovechar, llevar más unidades por menos. Así es, eso es muy importante hoy en día. Sí, 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 por supuesto. Y destaco esto que vemos a muchas de las chicas y chicos que están trabajando en diferentes puestos o locales con algún detalle y todos de alguna manera se suman en Halloween. Claro, todos se suman. Eso es lo lindo, que podemos trabajar en equipo con todos los locales y brindar una propuesta diferente, que es lo que siempre apostamos.